De cualquier color, de cualquier nacionalidad Cada uno sin fronteras, son ambos con malezas Ofreros de Rusia, pescador de Guatemala Bomberos de Paris, médicos de Madrid Todos, todos, transformamos la tierra Todos, todos, creamos la vida Todos, todos, transformamos la ciudad Todos, todos, la humanidad Todos somos iguales, iguales, aunque somos diferentes Dineros, moracos, abogados, liberianos Si andemos del mono, seremos de nuevo el polvo Somos mendigos, presidentes Todos somos mortales Todos, todos, transformamos la tierra Todos, todos, creamos la vida Todos, todos, transformamos la ciudad Todos, todos, somos la humanidad Todos, todos Todos, todas Todos, todas Todos, todos ¡Hey! ¡Hey! ¡Todos, todos! Sí, efectivamente, o sea, podemos hablar de un susto, lamentablemente debido a un fallo electrónico que se ha producido durante unos segundos, pues que ha hecho imposible la maniobra del buque.